Vamos a cambiar el orden informativo. Hoy el presidente de la República, Alejandro Yamatey, daba a conocer la realización de tres proyectos de beneficio para la población de Izabal. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, solicitó al ministro de Finanzas Públicas una readecuación presupuestaria de los 20 millones de quetzales que se habían destinado al Fonagro. De estos, el mandatario solicitó dos millones de quetzales para beneficio de los pescadores de Izabal. Esto es parte de los alimentos que se van a entregar, pero eso no resuelve el problema. Eso resuelve los problemas en tiempo de vea, pero no resuelve el problema integral. El problema integral es lo que queremos hacer. El proyecto de darles a ustedes el financiamiento para que puedan tener mejores embarcaciones, puedan pescar más y poderles dar el lugar para que puedan tener sus cuartos fríos y puedan proteger su pesca y no la pierdan. Este proyecto busca crear asociaciones y otorgar financiamiento a los pescadores para que mejoren sus embarcaciones y produzcan más. Otro de los proyectos anunciados por el mandatario es la construcción de la carretera entre Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. También aprovecho la oportunidad para informarle al pueblo de Santo Tomás y de Puerto Barrios que el próximo 10 de octubre se coloca la primera piedra y se inician los trabajos de cuatro carriles desde Puerto Barrios hasta Santo Tomás de Castilla. El tercer proyecto consiste en la entrega de 1.5 caballerías para la conservación del mangle en Livingston.